Para mostrarles cómo funciona el Sticky Body, el rodillo pegajoso que tiene el poder del adhesivo sin pegamento, migajas de galleta, arena de gato, semillas y pelusa de ropa, no importa, después solo hay que enjuagarlo, secarlo y estará pegajoso otra vez. Es perfecto para remover fácilmente pelo, polvo y pelusa de respaldos y almohadas. Úselo en todo tipo de telas, desde seda hasta gamusa, sin dejar residuos pegajosos. Tiene pequeños dedos de goma que alcanzan rincones profundos en sus tapetes. Presione sobre la superficie para juntar el pelo, después voltéelo, ruédelo y vea cómo el pelo se adhiere a él. Cuando esté lleno y sucio, solo enjuáguelo, séquelo y se conserva pegajoso. Úselo en ropa, sofás, edredones o asientos del auto, mantenga sus vestiduras como nuevas y diga adiós a las migajas sobre el asiento. Después lávelo, séquelo y volveré a estar pegajoso para ahorrarle dinero. Gatos y perros lo maran aún más si lo usa como cepillo de mascotas. Llame ahora y pregunte al operador por esta oferta exclusiva. Viene con una cubierta para que se conserve limpio. También recibirá el tamaño de bolsillo. Llévelo con usted y lo tendrá a la mano para usarlo en cualquier momento. Incluye una esquina con los mismos dedos de goma para llegar a cualquier rincón o borde. Usted recibirá los dos en esta oferta exclusiva. Así que llame ahora. Así que llame ahora a Televentas 288-7700. Recuerde 288-7700.